Y en medio de este proceso contra el general Cienfuegos, un periodista mexicano del diario El Universal asegura que Joaquín El Chapo Guzmán fue el que entregó al exsecretario de Defensa. Isa Osorio, cuéntanos, buenas tardes para ti. Así es, felicidad, siguen saliendo a la luz detalles sobre la repentina detención de quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Una reciente información publicada en la columna del periodista El Universal, Salvador García Soto, El Chapo Guzmán habría soltado información sobre el general. De acuerdo con lo que escribe este periodista, la detención de Cepeda sería apenas el comienzo de una serie de acusaciones e investigaciones que el gobierno de Estados Unidos tiene a través de la DEA y de otras agencias federales en contra de funcionarios mexicanos. Y todas están basadas en declaraciones del exjefe de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Según el columnista, El Chapo proporcionó una lista de exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que colaboraron y brindaron protección al cártel de Sinaloa y a sus aliados durante el sexenio pasado. Sobre esto habló hoy en la mañana el presidente López Obrador y esto fue lo que dijo. Si es culpable de los delitos que se le atribuyen, pues se tiene que castigar a él. Además, felicidad, más malas noticias para el general. Pues de acuerdo con autoridades de Estados Unidos, ahora irían por sus casas, autos e incluso cuentas bancarias. Así que esto apenas comienza. Es la información, regreso contigo. Gracias, Isa. Gracias. 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 Gracias.